Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesse. En este video les quiero presentar las últimas noticias sobre el segundo cheque de estímulo económico. Como sabemos, el día del lunes el Congreso ya había aprobado una segunda ronda para adultos que venía haciendo 600 dólares y también para los dependientes igual 600 dólares. Pero todo cambió cuando el presidente de Estados Unidos dijo que es posible que va a venir vetando los 900 billones de dólares porque dice que las personas en este momento deberían recibir pagos directos de 2 mil dólares por individuo y hasta 4 mil dólares por pareja. Les quiero presentar en este momento dónde está Donald Trump porque sí realmente ha dejado la economía y el gobierno en limbo porque no vino firmando ningún estímulo económico y también no vino firmando para financiar el gobierno hasta septiembre 30, 2021. Por otra parte, Nancy Pelosi dice, como sabemos, es la presidenta de la Cámara de Representantes, va a venir votando el día de hoy en la Cámara de Representantes para aprobar el estímulo económico que quiere en este momento Donald Trump. Por otra parte, les quiero también presentar qué es lo que están diciendo los otros republicanos para que sepan si están en favor con Donald Trump o no están en favor. Por favor, les pido que se queden hasta el final para que no se vayan a perder estas noticias tan importantes que les traigo en el video de hoy. Pero primero, les quiero mandar muchos saludos a Cristina Almonte y también a Regina Dalmasi, ya que fueron de las primeras personas que comentaron en el video anterior. Amigos, también recuerden, vamos a tener una rifa de mil dólares en este canal al momento que lleguemos a 100 mil suscriptores. Lo único que tienen que hacer, suscribirse, dejen un grande like y síganme en Facebook, el link está en la descripción. Dicho eso, vámonos a los temas de hoy. Bueno amigos, como siempre en este momento, díganme de dónde me miran porque siempre tengo esa curiosidad. Y también, feliz Nochebuena, ya que estamos llegando al final de este año. Les mando muchos saludos y muchos abrazos a todos ustedes que celebran este día tan bonito que es la Nochebuena en esta Navidad. Bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se fue de Washington el día del miércoles para pasar sus vacaciones en Florida un día antes de que el Congreso considere los cheques de estímulos económicos de 2 mil dólares como parte sobre el estímulo económico. No está tan claro cuándo regresará Trump a Washington. Se espera que para salir de Florida sea el primero de enero, pero si se queda tanto tiempo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los 900 billones de dólares en estímulo económico que ya fueron aprobados por el Congreso podría ser vetada automáticamente como resultado por no haberlo firmado. Un portavoz de la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios sobre si el presidente tiene la intención de vetar el paquete de estímulo económico actualmente de 900 billones de dólares. La oficina de la prensa de la Casa Blanca insistió, sin embargo, en que el presidente se mantendrá ocupado y dijo en un comunicado que su agenda incluye muchas reuniones y llamadas. Entonces, técnicamente, amigos, si miramos esa situación como es en este momento, Donald Trump anunciando por último minuto que quiere que manden 2 mil dólares por persona en segunda ronda de pagos directos. Eso, amigos, ha dejado toda esta situación, todas estas negociaciones en limbo. ¿Por qué? Porque, como sabemos, ya habían llegado a un acuerdo la Cámara de Representantes y el Senado. Donald Trump hace como una semana y media iba a anunciar públicamente, pero lo callaron lamentablemente en aquel entonces, porque en aquel entonces, hace más o menos una semana y media, Donald Trump iba a anunciar que él quería que mandaran 2 mil dólares, pero ya que vio que iban a ser 600 dólares, Donald Trump casi, casi ha bloqueado todo esto. Oficialmente no ha dicho que lo va a venir vetando, pero todo indica que es posible que lo va a venir haciendo. Técnicamente, tienen hasta el 28 de este mes, que viene siendo este lunes, para aprobar estos dos fondos para financiar el gobierno y mandar más ayuda en forma de estímulo económico. Si al fin no vienen llegando a un acuerdo este lunes, técnicamente se va a venir cerrando el gobierno, pero lo que puede pasar es que el gobierno puede aprobar fondos temporalmente, como lo han hecho todo el año, para tener el tiempo suficiente, ¿verdad?, para llegar a un acuerdo una vez más. Pero bueno, no sé qué opinan ustedes, díganme en los comentarios. Pero el día de hoy, lo importante, amigos, que les quiero presentar, es que los demócratas de la Cámara están alineándose con el presidente Donald Trump. Planean votar el lunes una legislación que aumente los pagos directos en el proyecto ley de estímulo de coronavirus de $2,000 por persona si los republicanos bloquean sus esfuerzos para aprobar el día de hoy jueves. Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes planean primero tratar de pasar los pagos más altos hoy jueves a través de un procedimiento de consentimiento unánime que requiere que todos los republicanos estén de acuerdo. Si eso falla, los legisladores presentarán un proyecto de ley individualmente este lunes y van a venir votando oficialmente. Siendo muy honestos con todos ustedes, cuando Nancy Pelosi traiga esta votación el día de hoy jueves en la Cámara de Representantes para ver si están en favor para aumentar estos pagos directos a las personas de $600 a $2,000 por persona, muchos republicanos van a decir que no. ¿Por qué les digo eso? Porque ya anunció un líder republicano en la Cámara de Representantes que se llama Kevin McCarthy, que dice que van a decir que no. Solamente toma un republicano para decir que no, para que completamente lo hagan a un lado. Cuando eso, amigos, si viene ocurriendo el día de hoy jueves, por eso los demócratas van a crear un bill, un proyecto de ley individualmente, lo van a presentar este lunes 28 de diciembre para votar en la Cámara de Representantes oficialmente. Esto, amigos, no es nada nuevo. Hay que recordar, hace unos meses, en mayo 15 por ahí, la Cámara de Representantes había aprobado el Hero's Act. Si no recordamos, la Cámara aprobó el Hero's Act y también se lo mandó al Senado con Mitch McConnell, donde, lamentablemente, Mitch McConnell dijo que no quería saber nada de eso. Entonces, en este momento estamos básicamente en la misma situación. Entonces, yo opino que este lunes la Cámara de Representantes va a venir votando oficialmente sobre un bill, independientemente de $2,000 por persona. Y yo opino que se va a venir aprobando en la Cámara de Representantes. Pero de ahí, amigos, todo va a indicar qué es lo que va a decir Mitch McConnell cuando se le venga mandando al Senado. Pero bueno, tenemos que esperar qué es lo que va a venir pasando. Bien, amigos, cómo se ve la situación en este momento sobre esos $2,000 dólares. Yo pienso que estos partidos políticos van a usar esto para pura política. ¿Por qué? Porque en Georgia, en este momento, se están jugando la vida. Porque los senadores que vengan ganando en el estado de Georgia, eso va a decir quién va a tomar el control del Senado. Por eso, el día de ayer, el demócrata que está corriendo en el estado de Georgia, luego, luego, dijo que él estaba en favor para mandar $2,000 dólares. Dice que automáticamente lo manden porque él está en favor. Obviamente, eso le va a beneficiar al demócrata que está corriendo en Georgia. Y luego, amigos, el día de hoy, ya la republicana que está corriendo en el estado de Georgia, dice que también está en favor. Pero la republicana dice que está en favor solamente si eliminan el dinero o los fondos que incluyeron en el estímulo económico y en el paquete para financiar el gobierno, si quitan los fondos que no son necesarios. Como sabemos, Donald Trump dice que hay muchos fondos, y estamos hablando de billones de dólares, donde se les mandaría dinero a los países extranjeros, en vez de dejar ese dinero aquí en Estados Unidos durante esta pandemia, donde millones de personas están en riesgo y ocupan ayuda. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? ¿Ustedes piensan, antes de mandar dinero a otros países extranjeros, ustedes piensan que Estados Unidos primero se tiene que preocupar aquí? Díganme qué opinan ustedes. Porque al fin de cuentas, ese es tu dinero, ese es mi dinero. Porque todo ese dinero viene de todos los impuestos que nosotros pagamos cada año. Pero bueno, en este momento, amigos, les quiero presentar una carta que escribió el republicano Kevin McCarthy, porque está atacando a los demócratas, especialmente sobre este tema que les acabo de mencionar, de los fondos que se le mandan al extranjero. Se los quiero presentar, se las quiero leer, es muy breve y pongan mucha atención para que escuchen todo eso. Bueno, amigos, les quiero leer esta carta que ha escrito el líder Kevin McCarthy de la parte de los republicanos en la Cámara de Representantes para que vean qué es lo que él ha dicho sobre los estímulos económicos, que la verdad ha puesto todo en una pausa. Como sabemos, Donald Trump está pidiendo $2,000. Esto es importante lo que él está diciendo Kevin McCarthy, porque, amigos, realmente él es una de las personas que va a decidir si van a poder aprobar o no ese estímulo económico. Déjase los presento. Él ha escrito una carta que se llama Estimado Colega Republicano. Los estadounidenses han necesitado alivio de coronavirus y bloqueos durante meses. La Cámara de Representantes Republicano le han intentado aprobar el relevo más de 40 veces, pero cada vez la presidenta Pelosi ha ignorado a nuestros conciudadanos diciendo que nada es mejor que algo. Peor que eso. Al esperar días antes de Navidad, la presidenta Pelosi trató de usar el pueblo estadounidense como la palanca para hacer que el alivio del coronavirus dependa de la financiación del gobierno, que incluye miles de millones de ayuda extranjera en un momento en que hay necesidades urgentes en casa. Eso, amigos, es lo que ha estado diciendo Donald Trump. Donald Trump por eso dice que no está de acuerdo en aprobar 1.4 trillones para financiar el gobierno porque se dice que se están mandando, y si es cierto, se están mandando billones de dólares al extranjero en vez de inyectar ese dinero que se mandaría al extranjero y usarlo aquí en casa. Eso fue lo que ha enojado a Donald Trump y a muchas personas. La principal prioridad de nuestro gobierno debe ser nuestras familias, comunidades y pequeñas empresas a medida que superamos esta pandemia y restauramos nuestro país. Los demócratas de la Cámara de Representantes parecen estar sufriendo una audiencia selectiva. Han convenientemente ignorado las preocupaciones expresadas por el presidente y compartidas por nuestros electores de que deberíamos volver a examinar cómo se gastan nuestros dólares de impuestos en el extranjero mientras muchos de nuestros vecinos en casa luchan por llegar al fin de mes. Que es cierto, ¿verdad? Por lo tanto, los republicanos ofrecerán una solicitud de consentimiento unánime para revisar el título de operaciones estatales y extranjeras del Omnibus, que viene siendo los 1.4 trillones de dólares para financiar el gobierno, para que podamos abordar plenamente las preocupaciones en cuestión. La presidenta Pelosi va a decidir si quiere actuar en nombre del estadounidense y lo firma esto Kevin McCarthy, líder republicano de la Cámara de Representantes. No sé qué opinan ustedes sobre esa carta, pero yo opino con lo que ha dicho Kevin McCarthy, que tienen que revisar, ¿verdad? Todos los fondos que han aprobado sobre el estímulo económico y financiar el gobierno, especialmente los fondos que se quieren mandar al extranjero, decir por qué se están mandando y cuánta cantidad exacta se está mandando. Tan solo lo que ha dicho Kevin McCarthy, realmente, amigos, hablando muy, muy transparente, yo pienso que van a tener que tomar a lo mejor otro mes estos políticos para leer todos estos detalles detalladamente, porque hay que recordar, el estímulo económico fue creado por más de 5,000 páginas. Entonces, realmente podríamos estar en esta situación por un mes más. Espero que no, espero que traten de llegar a un acuerdo lo más pronto posible, pero se ve la situación muy lenta una vez más. Parece, amigos, que todo lo que está sucediendo esta semana hemos dado 10 pasos atrás. En mi punto de vista, como se ve la situación, parece que estamos en paso 1 una vez más. Como les he dicho, espero que lleguen muy, muy rápido. Siempre yo soy una persona positiva, optimista de que lleguen a un acuerdo, pero viendo estos partidos políticos que nos han hecho esperar por meses, realmente, amigos, yo he perdido mucha fe en ellos. Por eso, amigos, es bueno saber por quién estamos votando, porque estas personas son las que tienen todo el poder por el bienestar del país. Pero bueno, amigos, es todo lo que tengo por hoy. Recuerden, el día de hoy van a venir votando sobre los 2,000 dólares. Cuando salga esa información, no se preocupen, yo se lo voy a presentar. Así que aprenen esa campanita de notificaciones y suscríbanse para que no salgan a perder esa información al momento que esté lista. Lo único que les pido, amigos, en este momento es que se cuiden y nos vemos para el próximo video.